¿Qué es lo que has hecho? Pilato llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices esto por ti mismo? ¿O otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió Mi realeza no es de este mundo Si mi realeza fuera de este mundo los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi realeza no es de aquí Pilato le dijo ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió Tú lo dices Yo soy rey Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad El que es de la verdad escucha mi voz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno queridos amigos estamos hoy de fiesta La iglesia nos invita a mirar hoy a Jesús como rey rey del universo estamos coronando el año litúrgico con esta fiesta de hecho cerramos por eso volvemos a releer ese texto del Apocalipsis donde Jesús aparece como ese como el Alfa y el Omega el principio y el fin y hoy entonces celebramos ese culmen lo contemplamos a Él como Señor de toda la creación y de toda la historia Es una fiesta donde también recordamos nuestro propio bautismo porque nosotros como Jesús estamos invitados a vivir esta realeza nosotros como Él somos sacerdotes profetas y reyes por eso escuchábamos también en el texto del Apocalipsis esta invitación a ser parte de este reino sacerdotal hoy es un día para contemplarlo a Jesús pleno de esa libertad y de ese poder que antes se le asignaban a los reyes hoy tal vez no es una imagen muy familiar para nosotros pero podemos imaginarlo así como esa persona como esa persona humana plena que se sabe totalmente en sintonía con el amor de Dios y totalmente entregado a los hermanos San Ignacio de Loyola tenía una especial un especial cariño por encontrar en Jesús ese Rey del Universo de hecho en sus ejercicios nos hace contemplar una de las meditaciones que es la del llamamiento que hace el Rey juega con dos imágenes primero un Rey temporal llama a Él que es aquel que tiene una causa digna de ser seguida y que convoca y que llama y que dice que no hay forma de no responderle con cariño y hay algunos que se van a ofrecer aún más entregando su vida y en paralelo pone el llamado el Rey Eternal ese es Jesús que invita al seguimiento para anunciar también como Él el amor de Dios el Reino Rey Reino nosotros también hoy estamos convocados a seguir a este Rey a este Rey que es capaz de decir que le apasiona la verdad en este mundo de mentiras en este mundo de falsedades en este mundo de medias verdades yo soy la verdad va a decir este Rey nos invita a dar testimonio de esta verdad el que es de la verdad escucha mi voz vamos a pedir escuchar esa voz Él nos llama nos llama que seamos tan plenos como Él que podamos acoger todo el amor de Dios y que acogiéndolo lo podamos compartir que sintamos como Él reina en nuestros corazones algunos mártires al morir gritaban con fuerza viva Cristo Rey que viva en nosotros hoy es una fiesta una solemnidad para decir que vive esa plenitud del amor de Dios en nosotros como vivió en Jesús el hombre pleno el hombre libre que se pueda decir también de nosotros tiene algo de Jesús algo de su manera de reinar y es un reinado que tiene que ver con esa fuerza y esa libertad para amar no para dominar no para doblegar vamos a pedirle esta gracia también pensando en cada uno de ustedes que está siguiendo hoy la celebración que en sus hogares algunos tal vez postrados en cama sientan como así todavía una fuerza una libertad interior una alegría que viene de ese amor de Dios que nos hace sentir que también nosotros somos sacerdotes profetas y reyes que así sea gracias 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 gracias